aquí con picas hola muy buenas y así y como veis pues aprovechando fuera de cámara hemos ordenado un poco y reestructurado esto porque hemos decidido quedarnos aquí como casa provisional y como podéis ver aquí tenemos las camitas una para cada uno ya que no estamos de la trasera y nos gusta dormir separados por ahora por ahora como vaya aquí hemos puesto los hornos los dos cofres que aquí lo que tenemos es comida sin hacer y en el otro tenemos comida ya cocinada y los palitos y tomate y tal y aquí hemos hecho una pequeña sala de cofre con sus respectivos carteles mira como podéis ver aquí por ejemplo tenemos los materiales de construcción roca y demás aquí tenemos más materiales y madera material importante que aquí tenemos todos los materiales que hemos ido cogiendo anteriormente en la mina aquí un poco más y materiales variados como son por ejemplo las bolas del line que conseguimos la cuerda y demás el cuero y tal y aquí más de lo mismo básicamente claro aquí tengo yo un cuño tenemos ahí un bicho espérate yo no tengo una espada ni nada voy a coger y hacerme una espadita a ver pues lo que podemos hacer hoy pica es ir a la mina conseguir un poco más de material porque no tenemos creo para no la verdad es que para mucho no para madura y demás no y conseguían al menos algo de hierro sí y un poco equipado y salí a explorar un poco ya que ya va haciendo ahora no pues sí parecimos topo bueno voy a matar a ese tío y os enseño yo un poco de vería que estaba haciendo mientras que un placer a la casa lo fui a buscar de materiales a este juego aventurer de estos buenos a ver ya no bueno ya es malo vamos a hacer otro pico o vale perfecto ay y nos vamos venga pues vamos allá aquí te espero yo me estoy enseñando aquí nada lo que es un poco de minería al ojo es decir lo que voy encontrando me lo llevo a mi casa a ver como veis hemos puesto también unas escaleras aquí para que no sea pesado tanto subir y bajar un lugar y ir a saltito como que huye que ha hecho aquí y todo ya está al diablo vale madre mía vale pues tú dirás pica tú eres el que conoce un poco la mina yo bueno pues por aquí hay piedras por allí hay piedras y bueno mira por aquí es una zona que yo no tengo todavía explorada que pero como parece que va hacia arriba o hacia el lado pues no he decidido ir porque como el agua es un coñazo subir pues bueno no pasa nada y por aquí que ya está todo más religioso pero hay más materiales y más a ver tú me estás siguiendo si no sí voy para allá y por aquí dejé zona sin explorar para eso para explorarla con vosotros aquí tenemos nuevos ores que no se pueden picar con con el pico de hierro este sí esto es onis no sí creo que es onis con el onis se pueden hacer armas y armaduras que yo creo que tenemos bastante bueno bastante tenemos y por lo menos un par de armaduras nos podemos hacer yo sigo el sistema internacional de minería de antorza a la derecha es para donde se va y si te la encuentras de izquierda es para donde se vuelve de acuerdo ya tú sabes por aquí por aquí ya esco yo también ya pero mira aquí hay uy aquí hay una ratita ven ratita quiero verte la colita abogado a ver ahora que yo ahora también estoy un poco desorientado por aquí no será ¿no? o sí sí puede que por aquí mira que hay un poco más de hierro el hierro lo podemos jugar de todo pues sí para hacernos la armadura y poder salir a explorar porque los enemigos son bastante fuertes y la verdad es que no nos la queremos jugar a salir ahí a los lobos pues no mira aquí parece que ya no he probado yo mira oh un bicho ahí se está muriendo oh madre mía un hombre lobo un hombre lobo abortes abortes el hombre lobo si le digo una espada de lo que sea le he quitado uno uno así que le voy a dar con un bloque de grava a ver que tenemos un zombie vale afuera aquí tenemos más cobleslade este que no sé la verdad para qué sirve anda mira el lobo lobo me ha dado un pico de hierro era un lobo minero sueltan materiales guay sí la verdad es que el lobo lobo si te los encuentras mátalo yo creo que hice unos unas espadas de oro creo no me acuerdo ahora o por lo menos era mi intención porque claro si arriba lo que había era ah... un lingote solo creo pues entonces en mi cabeza estaban a ver aquí hay más materiales de todo el nuevo esto que lo ve eso si le das al hombre lobo con una una espada de oro por prácticamente lo matas de dos golpes pero si no es de uno a uno y esto que esto es majones y esto que esto es amethyst esto se hace bloque y ya está vamos arquero muere venga 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 vale perfecto venga vamos a ver yo estoy cogiendo bastante carbón estoy por aquí esperando por la mina y estoy cruzando por aquí a los típicos estos eh... como se dice bueno son los las personas que después se convierten en hombres lobos vale eh hombres lobos se pueden decir también vamos si vamos pero aún no se han convertido a ver no se han convertido a la religión lo estoy cruzando por aquí así que por aquí tiene que seguir la cueva pero claro a lo menos más arriba o más abajo pues si yo me he pillado más de esto mira que hay material de esto vale onix tener tenemos yo tengo ahora mismo 9 con 9 se puede hacer ya una pesera a ver yo tengo también creo onix las pepitas de onix no dice no no yo digo el onix en si ya entero ah yo tengo lo que son las pepitas que creo que es de otro mod creo a ver las pepitas que hacen con las pepitas se pueden hacer cosas de cristales raras esto es para hacer armas ya chetatis si ah ya recuerdo este es para hay que hacer una mesa de crafteo especial creo eh uuh madre mía pero bueno abajo también hay bastante onix de ese normal y por lo menos con un par de peseras podemos ir saliendo ya para como vea vamos a esperar a que se haga de día como se haga de día tiramos para allá con los materiales que tengamos pero vamos a progresar la noche ya para seguir pues si a ver voy a cerrar esto por aquí y esto es grande eh la verdad es que encontramos una mina bastante grande parecía que no pero está cundiendo la verdad está cundiendo eh a ver uy es un visito esto es papi body lo que si es que se nota eh lo que si es que se nota eh estos oro si que se nota que hay muchísimos mods porque no vea tus pan contra hierro macho si como hay tantos mods que añaden ores pues no se si es que si es difícil la verdad que si es raro es raro es raro y aquí mejor el nuevo uy escucho abrirse un cofre ha sido tú no 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 para nada pues ahí se está abriendo un cofre a ver yo me he perdido bastamente mira mira ve aquí se abre un cofre a mi que no eh eh aquí se está abriendo un cofre a mi que no me engañe mira que hay un poco más de hierro tío voy a coger aquí si hay que hay algo ahí con un cofre porque escucho ahí el ok ok gente muriéndose gente quemándose aquí hay un aliado muy interesante a ver tirame ya tirame ya tirame ya es que hay tantos gores es tan bonito todo tantos colores tantos colores es tan brillante mira con estas cosas encontran amesis que es otra amesis con este si se pueden hacer armaduras y cosas a ver yo es que estoy cruzando un montón de aquí de enemigos pero no los consigo encontrar ahora mismo encontramos una dungeon de estas pequeñitas a ver la verdad es que podría cumplir bastante si encontramos cofre pues si a ver a ver lo que me vuelve loco son tantos oh un escorpión loco eh calvin york uh aquí está no sé me he escuchado aquí un go madre mía aquí me se oficia ya un flag right flag right ven aquí mira acabo de encontrar la la daño bueno no sé si la daño o simplemente que sigue la cueva eh aquí hay un hombre lobo madre mía me está quemando el lobo me está quemando el lobo madre mía corre piquitas corre mi hijas sállate venga 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 muere venga 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 me falta manzana de oro tío hubo un hombre lobo de eso no que merece la pena y merece la pena y con una espada de oro porque es worth it totalmente yo sigo escuchando aquí un cofre abrirse cerarse voy a picar a ver si lo encuentro bueno hay bastante antorso aquí mira aquí lo escucho esto que lo cae tío a oro mira pilla pilla oro estoy usando aquí el cofre a lo mejor que es un enemigo cofre pues puede ser puede ser porque no aquí todo es posible puse por aquí pero no está aquí ahí está efectivamente era un es un enemigo cofre con dientes muy largo y que me quiere matar lo que podríamos hacer es hacer unas mochiles para poder meter más materiales pues buena idea lo que lo sacamos es con tanto oreo se te enfoca esto uuuh la mala madre mía me tiró una manzana de oro pero es un mímico el típico mímico vale me acabo de dar sin pico y no tengo para crashearme otro así que te voy a hacer esto porque he perdido una manzana de oro así por la cara y al mímico este que es un poco normal y me da me da una flecha el mejor lot que te puede dar cualquier cosa una flecha para eso me pongo a buscar lo que hago ya hay más enemigo tío guau esta mina es súper grande es que no tengo nada tengo que subir si si yo voy a tener que también que subir de alguna manera a ver si encuentro como la manera de ir porque es que me he tirado ahí para arriba o para abajo y cualquiera encuentra aquí algo y por aquí así es que hay tanto joder nuevo tío bueno yo voy a volver arriba ya y yo voy a ir ahora también porque ya se tiene que hacer de día voy a pillar aquí lo que encuentre voy a guardar la cosita en el cofre esto que es más topaz místic topaz pues encontrar oro es difícil y verá tú para encontrar diamante bueno a ver este que tengo un pico de piedra de madera es que hay más hierro el gumio es el gumio a ver para qué voy a seguir después yo hay que muer muy más la que me mata no me mató me mató no 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 se va al medio corazón Es que hay más hierro Yo he cogido todo este hierro que hay aquí Tenemos que ir a buscar también más comida Pues sí Aquí tengo yo 10 muslitos, creo que había La misma cantidad en los cofres Unos 10 muslitos por ahí Tenemos una casa en un pantano y claro, pues Se llena eso, parece una reunión La cierra acá de Shrek A ver, si consigo salir de aquí, pues a ver Creo que es por aquí, ¿no? No, porque por aquí hay más hierro Yo creo que voy a hacer la táctica De picar para arriba Y a ver si llego A ver O sea, tú pusiste todas las entorzas a la derecha, ¿no? Sí, por donde iba a la derecha O sea, que para salir a la izquierda Tienen que contactar a la izquierda A ver Pero puedes entrar en un bucle de autodirección, ¿he visto? Sí, de eso acabo... No, creo que es por aquí Mira, mira, te veo el nombre Si nos perdemos por lo menos nos vamos a perder juntos Aquí hay tantas cosas Es tan bonito Creo que es por aquí, ¿eh? Parezco a la DIN Estoy lleno de gema Por todos lados No es que veo gema Pin, pin Este hay que llevársela Que esta es la... La de esto, buena Yo creo que tengo para hacerme una armadura Con los minerales que he pillado, ¿eh? Pues lo mismo ¿Esto qué es lo que es? Un bicho Vale, encontré la salida, ¿eh? Vale, para Voy a contarte yo a ti Si quieres te hago TP para no estar en casa Voy, voy, voy a por ti Sobrevive A ver Venga, vamos a ordenar los materiales Esto por aquí Por aquí ¡Eh! ¿Esto qué, tío? Pues no lo sé Hola, 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 hola ¿Que me matas? Me cago en la... Te mató Es como un... Un alien ahí, enano, tío Ofu, esos son peligrosos, ¿eh? Ven aquí Espérate que voy a subir yo Como sea, pero voy a subir Madre, mira, me está pelando aquí Es que te envenenas, ¿sabes? Sí, sí Es uno que tiene un ojo que... Que te... Aceptar yet A ver cómo subo yo ahora por aquí No, esto está a la derecha Pues hay que buscarle a la izquierda A ver Venga, cogemos las cosas otra vez, tío He perdido todos los niveles de experiencia Eso es lo que joder Pero bueno A ver, a ver La cosa es no perder los onlogs Aquí hay un mago Madre mía Con los maquitos A ver, esto lo vamos a poner a cocinar A que me matan A que me matan No, piquita, por favor, ¿eh? Aguanta ahí Como un hombre Aunque lleves un casco ahí Muy hiposexual Es que, claro Por aquí es por donde voy Así que tiene que ser por aquí Había en el horno 10 10 más de hierro Más lo que yo tengo Lo mismo podemos hacernos algo, ¿eh? Sí, sí Yo estoy seguro de que sí A ver Yo creo que estoy perdido, ¿eh? Si quieres, te hago TP hasta Me voy a buscar eso para no abusar un poco del TP A ver, esto está en la izquierda Ah, es por aquí No, no, es por aquí A ver, esto Vamos por aquí Material importante Esto fuera... El redstone creo que está aquí Vale Me cago, tío El coble slate Este, ¿para qué, tío? Tiene pinta Es como la piedra perronegra Sí Pero creo que es para hacer un portal o algo Un portal Una mesa de castell O cualquier gitanada de esas Otras cosas, pues Este es el punto clave Por ahí no se ha ido Por aquí, ¿será? Mira, tenemos más monedas Esto es para contratar de ano después De ano, no Los usadores y eso Pues mola Bueno, aquí no es ¿Dónde me han puesto las flechas? De eso no tenemos, creo Deberíamos hacer un cofre Ahora que lo pienso para las armas Y esto Bueno Me tomo aquí invariado Oh, mira, un hombre lobo Para acá, anda Que te voy a dar Te voy a dar antes de que te convierta Anda Agitaro Vamos a pasar por aquí No, por aquí no es Bueno, voy a coger este hierro Y creo que me he tirado el DTP Y ya pagaré Pagaré la deuda del TP Con mi vida A ver Pues vamos a coger Los lingotes Y vamos a hacer Una espada para cada uno ¿Qué está el tío? Oh Ahora te voy visible Espérate Voy a hacer un disconnecting Y un connecting Te tengo que ver ahora Perfecto Vale Ahí tiene una espada Muchas gracias Y aquí hay cocinándose más hierro Y nos vamos a hacer Yo voy a hacerme un peto así De onyx De este Ahí Negrero De onyx Bueno, lo voy a hacer De hierro Va a ir un poco West is night Y esto me voy a hacer Damed ametist Madre mía Soy un festival Soy un muñeco de nieve Tú, tíscala, quita lo que haya Así que yo Que ya Ya rebuscaremos A ver Voy a esto para acá Voy a meter el oro Y de otras cosas Esto ahí Esto, esto, esto Y esto Y esto aquí Y esto por aquí Y esto aquí Vale Voy a poner aquí Todo el hierro que tenemos Más oro El onyx Yo voy Me faltan las botas Pero vamos Las botas ya me las hago De hierro mismo, ¿no? Que más Un poco transexual, ¿no? Sí, me gusta conducir Piloto, piloto Voy a quitar el weapon Este de la muerte Total, si al final Tu plotes igual, ¿eh? A mí que no me engañen No, no, no Los nuevos estos Creo que son Quienes más Creo que sí Bueno, pues podemos salir Sí Pero salimos ya En el siguiente episodio, ¿no? Y vemos ya El nuevo mundo En condiciones ¿O qué? De acuerdo Vamos a preparar un momento La comida Ahí tienes seis chuletas, ¿eh? Sí, yo voy a hacer eso Y venga Ahora nos vemos, ¿no? Pues sí, compañeros Venga, nos vemos en el siguiente ¡Hasta otra! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!